Un voraz incendio ocurrido la madrugada de este martes al interior de un predio en la colonia Niños Héroes en Guadalajara despertó el pánico y la desesperación de vecinos aledaños a la finca, quienes se vieron amenazados por fuertes llamas que estuvieron a punto de afectar a por lo menos tres viviendas contiguas. Fue minutos después de la una de la madrugada cuando vecinos de las calles San Juan de Ulúa y mártires irlandeses hicieron desesperados llamados a los números de emergencias, pidiendo la presencia lo más pronto posible de bomberos en el lugar, refiriendo que el incendio de un predio amenazaba con alcanzar tanques de gas de fincas aledañas. A la llegada de los Takaúmo, las llamas ya alcanzaban un árbol de aproximadamente cinco metros de altura. Dentro de la finca se consumían vorazmente materiales diversos, entre ellos madera, cartón, muebles en desuso, así como basura. Por cerca de 30 minutos, los bomberos trabajaron para poder controlar la conflagración, obligando a desalojar a vecinos de las casas contiguas y sacar a la vía pública sus tanques de gas, pues las llamas ya invadían azoteas cercanas. Finalmente, el fuego pudo ser controlado y tras labores de remoción se descartó alguna persona herida en el lugar. Por cierto, que vecinos indicaron que la finca incendiada es usada comúnmente por maleantes que ingresan para consumir enervantes y alcohol. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.